Hola putos, no ¿Por qué no puedo ser cariñosa con mis suscriptores? No, eso no va a pasar nunca Porque yo los odio y ustedes me odian a mi No mentira, yo los quiero y ustedes me quieren a mi Aunque no me lo demuestren, yo sé que me aman Bueno gente, en el video de la fecha les traigo otro video Y si, que vas a traer, pelotuda ¿Qué estás haciendo? Es una monografía re Bueno, les traigo un video Bueno, el titulo claramente lo van a leer Es mi rutina de noche Pero a ver, quiero hacer este video porque A ver, yo tengo una rutina de noche de mierda Como seguramente todos la tengan Y como en Youtube Todos hacen la rutina de noche tipo Las típicas, que son como Bueno, me pongo mi exfoliante Y mi coremita Y después me pongo El serum por el cabello Entonces yo cuando veo esas rutinas me siento una inservible Digo Yo no hago nada, tipo Estoy como Esperando dormir No, mentira Bueno, no tan así Bueno, les voy a mostrar una Ojo Así que a ver, mola Ya, tengo un top igual No es un corpiñado Si quieren ver nudismos Vayanse a otra parte Este canal es family friendly Estoy maquillada porque Me maquillé antes Pero bueno, ya se me está yendo Porque estaba aburrida el pedo Estuve todo el día el pedo Entonces dije Me voy a maquillar Y tengo el pelo horrible Pero así soy yo a la noche No lo voy a disimular Y estoy cambiada porque todavía no me puse el pijama Porque todavía no empezó mi rutina Ansiosos Así que bueno En este video básicamente voy a mostrarles mi rutina 100% real La rutina más real que van a ver en sus videos Así que pónganse cómodos Preparan un cafecito o un té Si no les gustan las cosas calientes Se pueden preparar un licuadito Ah, ¿por qué? Bueno Y les voy a mostrar lo que yo suelo hacer No, claramente no todas mis No todas mis noches son iguales Pero bueno Básicamente esto es lo que yo hago en la noche No tengo nada de esto planeado O sea Voy a improvisar Espero que se entienda que salga bien No sé Nos vemos Espero que les guste Que lo disfruten Que se sientan identificados Que eso es lo más importante Ay no, pará con la voz de mierda Chau Te sean bienvenidos a mi rutina de noche Acá estoy diciendo pelotuses Como siempre Bueno Mi rutina de noche empieza a las 9 y pico En la noche o a las 10 Depende Comiendo La verdad es que yo ya había comido Porque esto es todo actuado Ahí estoy con mi familia Hablando Pasándola bien Y nada El arroz estaba frío Y no disfruté comer eso La verdad que lo comí solo para el video Ahí me pueden ver Disfrutando completamente de mi cena Pero bueno Claramente yo ya había comido Ahí una zanahoria divina Así que estoy recreándolo todo Lo que hago para ustedes ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Basta flaca Dejá de bailar un rato Te lo pido Riquísimo el arroz Me encanta Bueno Cuando terminamos Llevamos el plato A lavar No muestro los platos sucios Porque mi mamá me mata Si yo los muestro Y acá estoy bailando a Rodrigo Porque estaba de fondo Y tomen agua Porque somos 70% agua Así que ¿Qué hago? Por favor Basta Soy un adicto Soy un adicto Bueno Acá básicamente Incité a mi mamá A bailar Para darme contenido Pero no quiso acceder Y Me dejó bailando sola Pero yo seguí igual Pero no te vayas bailando Sé mi cara Que es importante Y no sé ¿Por qué sigo bailando? ¿Por qué tengo tanta energía? Bueno ahora sigue el postre Me voy a comer este postre En realidad nunca como postre Solo si hay Y hoy había magdalenas Y bueno Entonces me voy a clavar una magdalena De chocolate con dulce leche Porque eso es lo más rico ¿Te puedes comer la magdalena? Gracias Ahí me estoy comiendo la magdalena Bueno ahí estoy disfrutando la magdalena Qué sé yo Qué quieren que les diga Mírenme comer la magdalena Ahí me tildé comiendo Porque siempre me tildo comiendo No sé ¿Qué problema tengo? No sé hablar boludo Bueno Sigo tildada Encima Dale Tilda Bueno lo siguiente que hago Después de comer O durante Mientras como Es ver la novela Ahí estoy Riendome de la novela Ahí estoy preocupada Porque Lucía No le cree a Bruno Y ahí estoy yo Cuando veo el español Repito Y ahí estoy yo Cuando empiezo a showmatch Bueno Ahora nos vamos Hacia la otra parte de la casa Vengan conmigo Vengan conmigo Dije No me dejes acá Ahí está Vengan conmigo Gracias Bueno voy a la estufa Porque hace frío Y también mi gato Tiene frío Me caliento el culo Como todos deberían hacerlo Y nada Jeje Oh Me olvidé de darle De comer a mi gata Bueno Le doy de comer a mi gata Ahí le pongo la comida Tomá Jeje Y ahí está mi gata Muy tierna O más tierna comiendo Ahí había llegado mi papá Jeje Hola papá Je Bueno y ahora nos vamos Hacia el baño Vengan conmigo Ay basta Por favor Bueno Al baño Hacer cosas de baño ¿Qué quieren? ¿Qué voy a hacer? Cosa de baño Ay tío Sigo haciéndose acting De pelotu Jeje Bueno primero vamos a hacer Peace Jeje Ahí estoy meando Ahora me voy a poner Un protector Porque sí Uso protectores ¿Saben? Y ahora Toco el botón Jeje Tocando el botón Bueno ahora me voy a sacar El maquillaje de la cara Porque bueno Me pinto maquillarme Y tampoco quiero Morirme Así que me voy a sacar El maquillaje Es lo que toca Bueno ahí los cambié De plano Para que no se aburran Ahí me estaban ardiendo Los labios Porque los tengo En la mierda Qué asco Listo Piel reluciente Piel de bebé Y ahora guardamos La toallita Porque hay macrisis Y hay que reutilizar Ahora me voy a lavar Las manos Porque me quedaron Todas grasientas Perdón No tengo el baño Que tienen la mayoría De las youtubers Ahora me hago un rodete Para Lavarme la cara Me voy a lavar la cara Un poco caliente Un poco fría Y me lavo la cara Arre Bueno ahora me voy a poner Una crema Porque tengo la piel Tipo más seca Que el culo de un mono Así que estoy intentando Que no sea más así Y me pongo esta crema Que bueno Me olvido siempre De ponérmela Pero la estoy intentando Listo Que miras mono Bueno ahora Me voy a lavar los dientes Chicos La verdad es que Tardo 98.000 horas En lavar los dientes Literal O sea Este clip Duraba Un montón Pero bueno No tuve que cortarme Odio Porque me lavo un montón Chiqui 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 Antes de irse A acostar De brazo Muy bien Intuciantes Ahí estoy escupiendo Pero no me ven losers Y listo Me seco Ajá Y ahora me pongo crema De cacao Porque tengo los labios En la reverenda mierda Y me arden Como la concha de la lora Así que Ahora me voy a poner Esta piedra Que según mi mamá Me saca los granos Y una vez me funcionó Así que la voy a usar Porque tengo muchos granos Y bueno No me la pongo nunca Solo ahora Porque tengo granos Y siempre la chupo Porque es salada Listo Vamos a mi cuarto Llegué a mi cuarto Y tengo un desorden Que me quiero pegar un tiro Así que voy a acomodar Un poco Porque no me quiero Ahogar en mi propia mugre Así que voy a ordenar Un toque Ahí estoy yo ordenando No sé Chao mi amorcito Chao ma Buenas noches Ahí estoy haciendo la cama Que bueno Tardo 20 horas Y por fin Después de mil horas Termino de hacer la cama Ahora me voy a poner el pijama Porque no puedo vivir Con esta ropa Lamentablemente La mejor transición Que vieron en sus vidas Tengo bueno No corpiño Porque hace mal Y este pantalón Tan bello y hermoso De cuadraditos Para dormir Y esta remera Que la verdad Es que es mi salvación La uso de pijama De no pijama De todo Y bueno No siempre me pongo Esto para dormir A veces uso un buzo Depende si es de frío Jaja Y me voy a peinar Porque tengo el pelo En la mierda Y me hago una colita Horrible Que me queda horrible Pero me da Incomodidad dormir Con el pelo suelto Así que listo Y me saco los aros Porque no me quiero morir Ahora me traigo la compu Para ver una hermosa peli No mentira Tengo que editar este video La verdad que es muy duro Bueno la dejo ahí Ya te vimos Y la traigo a mi gata Que siempre duerme conmigo Así que la traigo conmigo Me acuesto La pongo conmigo No te vas a ir Y bueno Ahí vemos un plano De la familia feliz Jeje Que miras gato Apaga la luz Ay me encantó Te imaginas que sea así Un sueño sería Que sea así en la vida real Y bueno chau Bueno gente Estoy ya acostada El plano que les acabo de hacer Fue todo real Me van a caer a trompadas Así que voy a hacer un ASMR Porque no quiero que me echen De mi casa Saben Básicamente No me molesta mucho Hablar así Voy a hablar lo más bajo Que pueda Entre los parámetros De lo que me parezca conveniente Son las 12 Y 12 de la noche Yo normalmente Me duermo A las 12 y pico De la mañana A veces me duermo antes Intento dormirme antes Tipo una Pero normalmente Me duermo Entre la una Y las dos Por ahí Depende de lo que tenga que hacer Hoy me voy a dormir tarde Porque tengo que editar Este puto video La concha Si te enfocas Estaría buenísimo Gracias Así que no me voy a poder Dormir Temprano Así que mañana Tengo que hacer cosas Voy cosas ¿Quién era? Pero nada Básicamente esa es mi rutina De la noche Como ven No hago una poronga Porque ¿Quién hace algo A la noche? O sea Yo tengo una teoría Que es que Las youtubers Que hacen todas esas 1200 cosas A la noche Lo hacen para YouTube No mentira Esa es la teoría Que yo me estoy inventando Para sentirme mejor Con mi rutina De mierda Me encantaría tener esas rutinas Es la mañana De la noche La verdad es que Mis rutinas son una Rebenda Porquería Esa fue mi real rutina De la noche Espero que les haya gustado Denle like Síganme en mis redes sociales Los obligo Que me sigan Y que me digan Que les pareció el video Porque no tengo comentarios Como ya sabrán No sé por qué Todavía no tengo comentarios Y yo soy mayor de edad Yo propongo Que hagamos una cadena Y que le mandemos a YouTube YouTube Devuelvenle los comentarios A Puri Dominguez Porque es el nombre de mi canal Que ya tiene 18 años O sea No sé por qué Me siguen sacando los comentarios A mí me está agarrando Un ataque de alergia Así que debería Cortar el video ya mismo Ya saben que tengo alergia Entonces cuando hago la cama Me agarra alergia Cuando me voy a dormir Me agarra alergia O sea Tengo alergia todo el tiempo Básicamente Así que bueno gente Gracias por el video Síganme Denle like Suscríbanse Y todas esas mierdas Que ustedes ya saben Yo soy Puri Dominguez Y nos vemos en la próxima ¿A qué les pasó? Chao No sé qué quieren Que les diga No voy a dormir No voy a editar nada Ah mentira Chao ¿Qué miran? Basta Déjenme dormir No voy a dormir No voy a dormir